Me siento muy complacida de recibir este apoyo de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo para tener una vía de acceso a nuestra cabecera corregimental más grande del municipio, La Llana, con 7 kilómetros de vía asfaltada, pavimentada en una parte del tramo. Desarrollo y progreso para nuestra zona rural, para nuestros campesinos. Con estas vías estamos generando productividad, turismo. Gracias al señor gobernador por este apoyo que hemos tenido y que hemos sentido permanentemente. Muy importante para el municipio de San Martín, aquí se van a beneficiar más o menos cuatro corregimientos a los cuales le están dando movilidad a más o menos unas 2.500 personas. Significa desarrollo, bienestar social y medio vivente y mejor con mi comunidad que tanto había anhelado estas vías. Con este nuevo beneficio, esta nueva garantía, ayuda que nos ha dado el señor gobernador, nos vamos a poder comunicarnos con nuestra cabecera municipal y que esta comunidad pueda tener su libre comercio. Yo creo que esta inversión del señor gobernador hacia el campesinado codacense es el punto de partida para el desarrollo del campo de nuestro pueblo. Va a ser una obra muy importante para toda la región porque es el corregimiento que más productos llega al COPEI y no es tanto los productos que bajan por esa vía, sino el turismo que se va a implementar con esta obra que el gobernador le va a hacer a este corregimiento.